hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de ecuador dale like a este vídeo si apoyas al equipo de ecuador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de bolivia versus ecuador sub 20 del sudamericano 2023 que primeramente voy a darle ya los horarios estamos hablando de méxico centroamérica que va a comenzar a las 3 pm para panamá colombia perú ecuador 4 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 5 pm argentina uruguay chile 6 pm en españa comenzará a las 11 pm muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de perú de bolivia versus ecuador aunque hay amigos noticias lo pasarán por la señal de direct y tv sport direct y go o amigos por los canales nacionales de bolivia y ecuador también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad estará pendientes minuto a minuto se va a dar domingo 22 de enero de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a dar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes del sub 20 sudamericano 2023 bueno amigos noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy entérate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo un saludo